Hay algo que me intriga, ¿por qué todos los medios ahora están preocupados por quién sustituirá a Ale Saab como lobista de Maduro en Medio Oriente? Bueno, sobran, sobran, en realidad sobran y aparte que hay una cosa que el utilizar el término lobista en el caso de Saab es no entender cuál es el fondo de las relaciones que tiene Venezuela con la estructura del Medio Oriente y con todo el negociado del Medio Oriente. Hace tres, cuatro años alertábamos sobre la entrada en el mercado venezolano de muchos productos turcos y recuerdo que cuando hicimos ese programa alguien me escribió y me dice, ¿cuál es el problema? Le digo, porque usted no conoce a Edorgan, usted no entiende lo que es neocomunismo fundamentalista, haga el favor de callarse, el tiempo dará la razón. Bueno, aquí está la realidad. Lo cierto es que Ale Saab es una figura necesaria para el lavado, para el negociado, pero no es porque sea un lobista o sea un artífice de algo que ya está planeado, que ya está planteado. Es simplemente un buen arquitecto de nuevas formas de hacer las cochinadas que estaban estipuladas a hacerse. Nada más. La gracia de este arquitecto es que le salió bueno, pues. Entonces le salió bueno hasta que de repente se cae el castillo y todo está a nombre de él. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se recupera el dinero? ¿Qué pasa si el tipo habla? Ese es el gran problema con Saab. Pero decir que tiene que venir alguien a representar, no. Lo que necesitan es simplemente nuevos arquitectos de otras maneras de lavar. Pero hay que comprender que todas estas cochinadas estaban de una vez muy bien estipuladas y lo que se está buscando son los espacios para que los distintos interesados dentro del proceso de lo que definí como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista puedan seguir trabajando en hacer de Venezuela una cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. El resto es simplemente accesorios. Accesorios desechables. Saab no es tan desechable porque el dinero está a su nombre. Si no, hace rato. Claro, claro. Y como ya bien adelantabas en programas anteriores, el ex juez Baltasar Garzón sabe muy bien lo que hace. Ahora pide al relator de la ONU interceder con Cabo Verde. Otro telefonazo más para Cabo Verde. Otro telefonazo más. Hay que recordar siempre a Revolución es una sola. Un organismo como la ONU demostró esta semana ser totalmente coherente con los que son, con los miembros que alcanzaron puestos en el Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto va a utilizar los mecanismos que tiene frente a la solicitud de un gran aval del proceso revolucionario como Garzón para poder seguir trabajando en el sentido que buscan. Entonces van a hacerlo. Va el relator de la ONU a pedir los documentos, a mandar una misión y todo esto para poder intentar ganar tiempo ante, insisto, lo que para mí es una realidad que simplemente es cuestión de tiempo. O sea, irá y declarará en los Estados Unidos. Y ese es el gran problema, que hable. Ese es el gran problema, que hable. Y por eso es que hay un momento en que tendrán que sacar la cuenta. ¿Se pierde el dinero y hacemos desechable el problema? ¿O qué hacemos? Yo creo que ese es el gran problema que tiene que resolver Garzón. Claro, porque el dinero en cuestión es bastante. Sí, y el problema es que cuando tú vuelves entonces desechable a un personaje como ese, el resto de los personajes que se encuentran en las mismas situaciones empiezan a sentir miedo. Ah, no nos valoras. Ah, somos desechables. Y entonces ahí sí se complica el asunto. Sí, realmente pensándolo así es lógico, porque si abandonan al otro, ¿por qué no me van a abandonar a mí? Entonces me voy cuando tengo tiempo. Así lo pensarán todos. Y entonces empieza dinero a desaparecerse de un lado al otro. O algunos deciden, déjame cantar primero y llorar después. Y sí, si yo estuviera en esa situación, trataría de hablar antes para por lo menos salvar un poco de lo que coseché con tanto trabajo sano y honesto. Sí, por eso todos están muy pendientes de cómo va a lograr articular la estructura de revolución. Sacar a SAP del problema. Porque sacar a SAP del problema es la garantía de que todos sigan trabajando con la misma confianza. Que SAP siga siendo un problema, o que SAP se convierta en un problema desechable de resolver, se les puede salir una rueda de esa carreta. Sí, no lo había pensado de ese lado, pero es perfectamente lógico lo que decís. Si no cuidan a uno de los suyos, los demás se van a ver en la misma situación. Gracias.